el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Adelante, Amador. Muchas gracias, David, muchas gracias a todos los que se han dado cita precisamente a este foro empresarial de la revista Latitud veintiuno con prácticamente la mayoría de edad, dieciocho años de vida ininterrumpida, y antes de presentar al personaje histórico que hay que decirles, un personaje histórico de nuestro Quintana Roo, le voy a ceder la palabra al maestro Eduardo Albor, presidente del Consejo de Administración del Grupo Editorial Latitud veintiuno para que nos dé la bienvenida y nos diga a quién tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Amador, David, muy buen día, muy buen día. Pues hoy quiero decirles que estamos muy emocionados, es un día muy especial. Antes de compartirles a quién tenemos, quiero decir, el día de hoy, en nuestro foro empresarial, quiero compartirles algo muy personal. Ayer, como muchos de ustedes saben, fue el día de acción de gracias de los Estados Unidos, se celebra como una tradición muy especial para la cultura norteamericana, lo que es dar gracias, agradecer durante todo lo que han recibido y lo que han tenido todo el año. Pues ayer que fue día de acción de gracias, consiguió también un día muy especial para ti, porque fue mi cumpleaños, y estoy muy agradecido y quiero compartir con todos los que esta mañana nos acompañan el sentimiento de gratitud hacia tanta gente que me interesó su cariño, su amistad, principalmente pues a mi familia, que me organizaron ayer posiblemente el día más especial de mis cumpleaños. Estoy profundamente agradecido con ellos, quiero compartirlo con todos ustedes, por eso me ven hoy un poquito menos ejecutivo, un poquito más relajado, porque ayer me secuestraron. Simple y sencillamente dijeron, papá, te vamos a secuestrar, me subieron al auto, me hicieron manejar cinco horas hasta llegar a un lugar espectacular. En ese momento, estamos en un lugar que se llama el Hotel Explore, y les quiero decir que realmente se me hubieran cerrado los ojos, y abrir cuando llegaba aquí, no hubiera pensado que estoy en Quintana Roo. A mí no es el Quintana Roo que estamos acostumbrados en el norte, en el norte, las playas, toda la vegetación, aquí es algo diferente, en medio de la selva maya, estamos disfrutando un espacio en familia, se supone que me trajeron aquí, porque no había wifi, no me iba a poder conectar, pero como hubiera dicho el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Así que aquí estoy con ustedes, y la emoción y la gratitud que expreso a todos mis amigos y a toda mi familia, por el día tan especial que hicieron ayer, lo hago extensivo al día de hoy, y compartir con ustedes, les voy a compartir con ustedes a un gran amigo que tengo, una persona que tuve la oportunidad de conocer ya hace 23 años cuando abrimos el segundo delfinario en Puerto Aventuras, y tuve ahí la oportunidad de conocer a una persona que a lo largo de estos años se ha convertido en uno de mis mentores. Gracias a él también he tenido la oportunidad de conocer cómo puede uno ser emprendedor y a la vez divertido, cómo puede uno sacar adelante los retos con actitud. Quiero decirles que el personaje que hoy tenemos aquí, tengo yo la fortuna de llamarlo amigo, maestro, por todo lo que he aprendido de él y lo que sigo aprendiendo de él. Lo admiro y lo respeto, no nada más por todo lo que ha hecho, sino por lo que es. Pero no voy a pasar, no voy a gastar más tiempo hablando de él. Tenemos el día de hoy al arquitecto Juan Rivera Torres, que le damos la bienvenida y decimos, Román, esta es tu casa. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a ese foro empresarial. Gracias Eduardo. Mira, el respeto es mutuo, tú lo sabes, y me da mucho gusto esta invitación, le agradezco porque, como sabes, yo también fui parte, participé en el nacimiento de la revista, de la idea de la revista y de lo que estás haciendo ahora. Me da mucho gusto, pero siguiendo tu comentario de tu cumpleaños, que te felicito, quiero decirte que yo estoy tratando de hacer una costumbre de ese agradecimiento todos los días. Antes de abrir la cortina en la mañana, me concentro y digo gracias por lo que voy a ver, por lo que estoy teniendo, por donde vivo y por el momento como estamos. Lo siento sinceramente, creo estar en el lugar más, en el lugar que yo elegí, el momento que yo elegí, y muy feliz con esto. Bueno, elegiste estar aquí con nosotros en esta hora, Román, estamos muy agradecidos, queremos escuchar mucho de ti. Le regreso la palabra por el momento, Amador, antes de que se la quite al rato. Amador, empezamos. Muchas gracias, el maestro Eduardo Albor. Pues, en efecto, estaremos interactuando con el arquitecto Román Rivera Torres, el maestro Eduardo Albor, David Asencio y tu servidor. Comenzamos con la primera pregunta, porque arquitecto, en verdad, mucho se ha escuchado de su historia, lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto en libros, porque también hay que decir que usted es un escritor, pero quién mejor que de viva voz, usted nos platique, quién es Román Rivera Torres. Por favor, a todos los que estamos en este webinar de Foro Empresarial y de Latitud 21, le queremos escuchar. Arquitecto, hay que abrir su micrófono directamente. Ahí está. Ahí, perfecto. Encapsulado, se puede decir que soy arquitecto por profesión, con un posgrado de urbanismo, buzo por afición, buzo deportista en aquel entonces y ahora ya me encanta la parte de la arquitectura subacuática. Y eso fue una de las razones por las cuales llegué y me quedé en Quintana Roo. Yo vine aquí por una invitación de don Pablo Busch, el desarrollador de Acumal, como primer desarrollo antes de Cancún. Y veníamos no a hacer arquitectura, sino a hacer museo, a buscar un galón hundido. Y me hospedaron en Acumal y te prometo que la primera noche que bajé a caminar a la playa con una llena y me metí a nadar, dije, yo de aquí soy. Y eso es lo que me trajo a Quintana Roo y es lo que me hizo quedarme aquí. A partir de ahí, cada vez que iba a ir a la Ciudad de México, me iba con maleta chiquita y empezaba aquí con maleta grande. Y un día me di cuenta que ya estaba aquí y aquí estaré por lo que me quede de vida. Muy bien, arquitecto. ¿De dónde viene usted? Soy chilango de origen, pero ya se me olvidó hace mucho tiempo. Ahora ya soy orgullosamente quintanarroense. Excelente. Prácticamente con toda la vida en Quintana Roo, llegando a Acumal, la mitad del Estado. La pregunta que se nos viene en este momento es, Puerto Aventuras es sinónimo de Román Rivera Torres. ¿Qué es lo que pasó ahí para crear este desarrollo inmobiliario que hoy en día es un ícono para Quintana Roo? Pues mira, yo nací en el seno de una familia de desarrolladores. Yo considero que mi profesión de arquitecto urbanista, la escuela principal fue la familia, fue en casa. En casa, no importa qué estudios, terminas pegando tabiques y desarrollando. Y en ese ambiente, la parte de la arquitectura se me dio un poco en la escuela, pero con la familia aprendí la importancia de hacer un desarrollo integral. En México hubiera hecho una casita en Polanco, una casita en Terramachalco, y son obras que podrían tener cierto valor. Cuando haces un desarrollo integral, se convierte en algo muy interesante, que cada obra, cada árbol que siembras, pues baliza todo lo demás, y vas formando un concepto. Entonces, yo tenía eso en mente desde muy joven, y quería hacer, lo aprendí en Lomas de Cojolló, con uno de mis parientes, y después lo vi con don Pablo en Acumal, y era mi idea. Mi idea era hacer un desarrollo integral. Y cuando vivía aquí me di cuenta de otros factores adicionales. El primero es que hacer un desarrollo aquí se hacía para el tiempo libre de vacaciones, en el que la gente viene a estar de buen humor, y estar más dispuesta a invertir, que cuando es estrictamente una primera casa, hay que cuidar cada centavo, etcétera, etcétera. Entonces, era un desarrollo integral en una zona vacacional, de diversión, de entretenimiento, y a eso súmale que en la zona, considerando las variables que vivimos en nuestro país, casi todos, es que aquí también el desarrollo integral podría estar dolarizado, lo que hacemos, lo mantenemos dolarizado, mantenemos una cierta estabilidad, y eso nos llevaba a situaciones también de negocios más atractivas. Entonces, eso fue lo que nos trajo a esta zona y hacer un desarrollo integral en Puerto de Venturas. Antes de Puerto, hice un pequeño desarrollo que se llamaba Venturas Acumal, una escala más reducida, pero la gran sorpresa fue que un desarrollo que tenía un hotel, que tenía condominios y casas, se desarrolló en menos de 36 meses. En 36 meses se desarrolló, se vendió y salimos, y ahí fue donde yo me di cuenta que había terreno fértil para eso, y busqué terrenos más grandes, de mayor escala, para hacer un desarrollo importante, y ahí tuve la suerte de que en esa época yo colaboraba para el profesor Juan González, y la directriz que yo tenía era buscar los terrenos más adecuados para hacer desarrollos, y en esa búsqueda yo me fui ubicando en esta zona, donde Puerto de Venturas estaba en el corazón de la Riviera Maya, la distancia más corta con Cozumel, las características naturales del predio, teníamos ocasión turística, playas, caletas, cenotes, etc. Y bueno, se fue dando, se fue dando, fuimos invirtiendo las utilidades que yo como arquitecto y como constructor en Cancún tenía para invertir en tierra por acá, y te hablo de una época en la que te ibas a parar en una playa y no comprabas por metro cuadrado, ¿no? De aquí a esta punta, estudias, sí, y la que sigue también, bueno, ¿qué te parece si negociamos? Se hablaba de comprar grandes extensiones que después se regularizaban, y así inició esto, así inició Puerto de Venturas. Ahí te quiero hacer un comentario, hay gente, amigos, que se acercan y me dicen, ahora que ya Puerto de Venturas es una realidad con 30 años de proceso, y me dicen, bueno, ¿qué visión tuviste, no? Ninguna. Yo empecé un desarrollo de una pequeña escala con ciertas ideas, y fue un proceso de 30 años de vuelves, de adaptarme al mercado, de adaptarme a las situaciones que nos venían, y aprendiendo a vuelves, ¿no? Hoy te puedo platicar de lo que debería tener un desarrollo, pero por la experiencia que tuve, aprendí de lo bueno, de lo malo, de los aciertos, de los errores, y bueno, estoy muy contento con lo que logramos, ¿no? Estamos en un momento en que Puerto ya se consolidó, y se consolidó bien, se consolidó bien como un destino digno del Caribe mexicano, ¿no? Como una puerta mexicana hacia el Caribe. Así es, hoy vemos que en Puerto Aventuras existen escuelas, existe zona habitacional, existe hotelería, obviamente las marinas, el delfinario, todo un concepto que se ha ido adecuando con el paso del tiempo, pero la base siempre estuvo en la idea del arquitecto Román Rivera Torres, de crear este concepto en un mismo lugar, y la pregunta que nos viene en este momento es, como arquitecto, para desarrollar la parte inmobiliaria, ¿qué es lo que se debe de contemplar cuando usted ve el terreno? Y va a decir, aquí vamos a hacer esto, pero ¿qué es lo primero que debe de tener en mente el arquitecto? Mira, yo pienso que lo primero es conocer tu terreno, para, primero, para poder respetar el medio ambiente con lo que hagas. Hay una frase que me gusta mucho, que cuando el arquitecto crea algo adecuado, mañana su obra estará ahí como una flor, un árbol, que siempre estuvo ahí, ¿no? No afectar el medio ambiente, sino utilizarlo a tu favor. Yo soy muy partidario de plantear la arquitectura en segunda fila y dejar la naturaleza en primera, para que lo que reine es lo verde y lo natural, que aquí es hermosísimo. Eso lo primero. Y luego, yo creo también, y eso quizá porque soy muy conservador en ese sentido, creo que es de planear las cosas, tanto tu plan maestro como tu plan de negocio, muy balanceado, muy balanceado en cuanto a el área residenciales con áreas turísticas, en proporción para que venga lo que venga en un futuro, que siempre hay sorpresas, puedas estar un poco a prueba de balas y a sobrevivir lo que viene, ¿no? En la zona hemos visto callos importantes desde que nació Cancún. Surgieron los tiempos compartidos con un mercado muy agresivo, sufrieron cuando nació el oil inclusive de calidad y ofrecieron paquetes más económicos, que era difícil competir con ellos con una hotelería tradicional europea. Y después ahora están surgiendo temas como el Airbnb, por ejemplo, que te afecta a los hoteles, beneficia a los condominios, beneficia a la ocupación y el tráfico, pero también difícil de controlar en cuanto a calidad. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que hay que plantear temas balanceados para que puedas sobrevivir los cambios. Yo me acuerdo cuando empezaba mi vida profesional, mis tíos abuelos me decían tienes que cuidar los ciclos políticos cada seis años, porque cada presidente cambia cosas. Y eso era lo que ellos cuidaban. Esa era la escuela de kindergarten. Hoy tenemos que cuidar ciclos de todos tipos. Los políticos no cambian cada seis años, nos cambian cada vez que hacen un decreto. Pero vienen huracanes, vienen tormentas, vienen una serie de cosas. Tenemos que estar preparados a todas esas y si tu desarrollo es adaptable, flexible y bien sustentado, la sobrevives y las pasas, ¿no? Yo te puedo decir que no todo ha sido miel. Puerto Aventuras en esos tres años, yo recuerdo hace diez años, éramos tildados de muerto aventuras, ¿no? Y te puedo decir que mi costumbre de tener una libretita en la bolsa para caminar las calles a montar aquí hay un bache, aquí hay una palmera muerta. Un día tuve que desechar la libreta porque ya no tenía cuadrilla para hacer el bache o la palmera. Estábamos en una situación crítica y la sobrevivimos, nos adecuamos. En esa época hice un tiempo compartido que era un poquito de contra de mis principios, pero hicimos un tiempo compartido para que sobreviviera a Puerto Aventuras y con el tiempo, ese tiempo compartido lo convertimos en hotel, lo vendimos después al grupo Oasis, a Pedro. Que hizo algo muy favorito. Entonces, adaptable, flexibles y fuimos creciendo con lo que el medio nos exigía. Qué interesante, de verdad. Nos estaba platicando pura historia, que no está en los libros, no se encuentran los periódicos, son vivencias realmente muy valiosas. A lo que nos interesa en este momento, don Román, ¿cuántos años tiene Puerto Aventuras? Cumplimos 30 años en noviembre pasado. Empezamos en 88, justo cuando el huracán Gilberto, y cumplimos 30 años este noviembre pasado. Y yo creo que ya a los 30 años se consolidó cuando, yo recuerdo cuando emité a mis asocios accionistas a participar en esto, les pedí 12 millones y 12 años, y a los 12 años les pedí otros 12 millones y otros 12 años, porque no se daba, pero el desarrollo curiosamente se alargó en tiempo, pero los resultados fueron mejores, el desarrollo fue mejor también, el concepto se alargó, se alargó 30 años hasta consolidarse en ese momento, y bueno, se consolidó la parte inmobiliaria, pero el proyecto no termina ahí, además adelante te voy a comentar eso. Perfecto, vemos atrás de usted una imagen espectacular de, precisamente de este desarrollo de Puerto Aventuras, con el mar Caribe y los canales inmersos entre la hotelería, los restaurantes, las casas, las marinas, muy espectacular. ¿Por qué el nombre de Puerto Aventuras, arquitecto? Es una realidad curiosa, cuando yo era chilango, todavía estaba programando esto, hice una gran presentación ahí al restaurante del lago en Chapultepec, invité a todos mis amigos para invertir conmigo y además, y el promotor, el capitalista invitado como importante al grupo, llegó tarde a la presentación y a media presentación me dijo a mí, invítame algo sólido en una ciudad, no me invites a una aventura en la selva, y me rompió mi presentación, estaba saliendo, soné, hice sonar el vaso, le pedí a tomar un centavo otra vez y les dije señores, yo los voy a invitar a una aventura en la selva frente al mar, y le llamé a Puerto Aventuras, y así empezó. Gran, gran anécdota, hay que apuntarla porque de verdad es muy interesante. En este momento le voy a ceder el micrófono a David Asencio, quien es nuestro director de Relaciones Públicas, que también tiene algunas preguntas para usted. Adelante, David. Pues son preguntas para el público, son preguntas que el público nos ha hecho para el arquitecto, y nos preguntan, ¿qué y cuál es la mejor construcción del arquitecto Román Rivera? arquitecto, ¿me lo escuchó? No, se te fue el sonido, no escuché más que al principio. ¿Cuál es la mejor construcción que usted ha tenido? Yo creo que ha sido el concepto integral de Puerto Aventuras. Dentro de ese, hemos hecho hoteles, economías, casas, etcétera. Desde los primeros años, desde hace muchos años, que hicimos esa época, le pusimos un toque distintivo con aquella gran pecera que pusimos en la entrada. Así ha sido Puerto Aventuras. La historia de Puerto Aventuras es en una palmera o el hotel. La obra más importante para mí es el conjunto, es lo que ha quedado como integral con la suma de todas esas partes. ¿Le falta algo por construir al arquitecto? Sí, y mira, ahí ya, a lo mejor hacemos a un lado al arquitecto, ahora lo que me queda, habiendo consolidado la parte inmobiliaria, tengo el sueño de hacer en Puerto Aventuras el destino modelo, la comunidad ideal. y ese alcanza, es como un objetivo que te planteas en el horizonte, caminas en esa dirección toda tu vida, pero nunca lo alcanzas y te mueres buscándolo, ¿no? Y sí, se va mejorando, se va perfeccionando con el tiempo y eso es lo que me queda pendiente. O sea, que aquí vamos a estar por los años que siguen. Hay una pregunta muy interesante y nos dicen, Cancún fue una ciudad muy planeada, sin embargo, hoy enfrenta diversos problemas de crecimiento. ¿En qué momento se nos salió de las manos? ¿O qué está sucediendo? Y sobre todo, ¿quiénes son los responsables? Sí, mira, ahí déjame hablar de una parte buena al inicio, porque me puedo estar aquí en el momento del nacimiento. Yo tengo un aspecto con mi, conociendo México y nuestra situación, reunía la fuerza de la autoridad gubernamental con la mentalidad de la iniciativa privada. Y a mí fue una combinación ideal para ser el mejor proyecto turístico de México, Cancún. Y el nacimiento de Cancún se dio bien fundamentado con un plan maestro muy bien realizado, que llevaba hasta los veintitrés mil cuartos. Pero hubo otros aciertos para mí más importantes. No solo tuvo un buen plan maestro. Antonio Enrique Saliñac le dio continuidad, la garantía, el candado de una continuidad al 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 integrarlo a los bancos mundiales para que el siguiente presidente no lo pudiera cancelar como el voluntad no lo hagan. Gracias. 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 ¿Y a partir de ese momento fuerza? La espada de Damocles que tenía Semarnat con Profepa y las cosas evolucionaron. ¿Qué pasó ahí? Ya no hubo un segundo plan maestro de ampliación como el primero y empezaron a surgir planes de ordenamiento y planes de desarrollo sin mucho sentido común, planes elaborados en un escritorio burocrático en México y no por un desarrollador o por una gente ejecutora. Y empezó a perder un poco de sentido. Y para mí eso convirtió por un lado el desarrollo en un freno de mano que dificultó las cosas y por otro lado caímos en un cierto desorden de desarrollo. Cuando las cosas se dificultan, bueno, siempre encontramos la forma y no siempre es la más ordenada, no siempre es la más adecuada. Y eso para mí fue lo que sucedió. Y si a eso le sumamos que Cancún para llegar a esos 23.000 cuartos tardó un cierto número de años y luego surge la primera maya y la primera maya completa ese mismo número de cuartos en menos de cinco años. Por la enorme suele, incluso, la idea antigua del aeropuerto en Tulum para hablar de San Can también se había cancelado. Todo eso hizo que se perdiera ese gran orden del principio. Aún así, yo creo que con todo ello y por el fundamento de un primer plan maestro original, nuestro destino es magnífico. O sea, tenemos un destino moderno, adecuado, atractivo, etcétera. En cuanto a la conservación también, también creo que se ha conservado bastante. Tenemos un área natural bastante protegida a pesar de todo lo que se dice del desarrollo. En fin, yo creo que fue el no dar continuidad a un esquema, el que se diera participación a la iniciativa privada y que se le dejara al desarrollador desarrollar y a la autoridad vigilar nada más. Eso es lo que creo que fue lo determinante en este cambio y en lo que es hoy. Si me preguntaras cuál sería la solución para otro, para mí sería zapateros, zapatos. Deja que el desarrollador desarrolle y tú vigila que las cosas se hagan, pero no te metas en los zapatos o en la silla de orden. Esto implica que al final no es lo que soñaron o lo que diseñaron, que ha habido cambios y que obviamente nuestro Cancún de hoy pues no era lo que en realidad estaba en la mente de los constructores, de los diseñadores de nuestro Cancún. Sin embargo, hoy Cancún cumple 50 años y creo que quienes vivimos aquí buscamos lo mejor para tener una ciudad mejor. ¿Qué sería lo que pudiéramos hacer para poder tener un destino como el que iniciamos con este plan de ser el mejor destino del mundo? Gracias. Pues mira, yo te diría que... Y... Sí, 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 sí. Que... Que lo... Predator... Predator... A mí... Tú... ¿Qué? 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 O qué? ¿Qué eer? ¿Qué? ¿Qué itu? ¿Qué? No hablando nada más de Cancún, por ejemplo, yo recuerdo la quinta avenida en Playa del Carmen. Para mí la quinta avenida era la calle más hermosa de todo el Caribe mexicano para visitar, ¿no? Y la descuidamos. Se hizo y luego hacían cosas de grandes inversiones en un buen gusto y enfrente rentábamos piso para hacer un tendajo, ¿no? Y ahora, no te ves más lejos, ve a visitar Tulum. Ve a visitar Tulum y ve la magia de Tulum. Como desarrollador, te puedo decir que... ...para acá. Tenemos que fomentar por ser lo mismo. Se pone de moda y... Entonces, nos va aquí, pero bueno, sí hemos tenido la oportunidad. Nos pregunta, Bacalar, ¿qué opina usted de Bacalar, arquitecto? La señal del arquitecto Román Rivera Torres está fallando su internet. Esperemos rápidamente se pueda conectar con nosotros en estos momentos. Pero qué plática tan interesante en este foro empresarial con un personaje histórico de nuestro Quintana Roo que nos ha dicho cómo surgió Puerto Aventuras, en sus primeros términos tuvo Aventuras Acumal y hoy en Quintana Roo, cuando pasas en el municipio de Solidaridad, que hay que recordarlo, Aventuras estuvo primero en el municipio de Cozumel. Cuando no existía Solidaridad, él tenía que tramitar y hacer toda la logística con la gente del ayuntamiento de Cozumel. Pero bueno, estamos en estos momentos esperando su reingreso. David, maestro Eduardo Albor, ¿cómo ven esta plática empresarial el día de hoy con Román Rivera Torres? Es parte de la historia, Amador. De hecho, en varios de los edificios que tenemos en Cancún, en nuestra zona hotelera, él participó de ellos como Plaza Nautilus, que fue una de las primeras plazas que tuvimos. Hoy es una plaza empresarial, es más oficinas, a raíz de Plaza Caracola, y Plaza Camargo, y otras que trajeron. Pero muchos de los edificios tuvieron, obviamente, participación del arquitecto Román. Ya está con nosotros nuevamente. David, ya está con nosotros el arquitecto Román Rivera. Saludamos a parte del auditorio que se ha dado cita en este foro empresarial, como el padre Quirce, rector de la Universidad de Anáhuac, a Carlos Quirce, a Goberto Hernández, a Claudia Pérez Salas, don Miguel Quintana Pali, Uriel Harkin, Rosy Cerillos, Jorge García, Marisa Esteta. Muchas gracias a todos los que están en este foro empresarial escuchando esta interesante plática. Adelante, David. Arquitecto, no podemos terminar esta plática sin preguntarle qué hemos aprendido, qué nos deja la pandemia del COVID-19. Yo creo que, aunque suene un poquito repetitivo, yo creo que no debemos de confiarnos y debemos de manejar esquemas muy adaptables a lo que pudiera venir. Bueno, mencioné antes los cambios que significan un tiempo compartido, todo eso es mínimo comparado. Pero te doy el ejemplo. Mira, cuando hablo de las aventuras, lo primero que hice fue hacer un convenio con el gobierno para no municipalizar y mantener todo el desarrollo como una entidad privada. ¿Qué significa eso? Que una gente que sale de su condominio, de su casa, a la calle, esa calle es suya. Ahí tiene voz y voto, pero tiene disfrute. ¿Qué no significa ante un COVID que no hay espacios cerrados? La pibes en bicicleta, llevando la vida y distancia, ¿sí? Esa es una. Y como eso te puedo decir, hemos manejado... Tenemos algunos problemas con el internet del arquitecto. Y eso nos ha permitido adecuarnos a lo que ha compartido y convertido en el hotel. Perdón. Ya se lo escucha muy bien. Se le estaba dejando de escuchar. Adelante. Todas las nuevas... Estas nuevas plataformas y estas nuevas formas de comunicarnos tienen a veces estos inconvenientes. Pero la verdad es que platicar con una persona como el arquitecto es de verdad muy interesante. Amador. Así es, David. Maestro Eduardo, ¿cómo está escuchando esta plática empresarial? ¿Qué opinión está teniendo de lo que nos está contando? Historia viva realmente del arquitecto Romal Rivera Torres. ¿Qué te puedo decir, Amador? Con el interés que siempre me mantiene y me cautiva el arquitecto Román. Yo puedo ir a Puerto Aventuras y sentarme a comer con don Román y se nos da la cena y seguimos platicando. Y más que nada, para mí, escucharlo. Qué mejor y qué gran oportunidad de escuchar la historia directamente de la voz de sus autores. Es por eso que nos estamos sintiendo ahora parte de esa aventura llamada Puerto Aventuras y Román Rivera. Román, ¿me escuchas ahí? Parece que todavía su internet no está teniendo la fluidez correcta del arquitecto, pero maestro Eduardo, ¿en qué año usted vio y visualizó Puerto Aventuras con el delfinario? Bueno, nosotros hemos sido una parte de la historia de Puerto Aventuras, ya que estamos ahí desde 1998, o sea, hace 22 años. Hemos sido parte de Puerto Aventuras 22 de los 30 años. Y esperemos seguir siendo parte los siguientes 30 años de Puerto Aventuras. Para nosotros ha sido muy interesante ser testigos inclusive del desarrollo de toda una comunidad y ver cómo se mantiene esa congruencia y ese desarrollo bajo una planeación muy organizada y estructurada de un visionario como es el arquitecto Román. Espero que nos esté escuchando. Ya lo tenemos. ¿Me escuchas ahí? Yo sí, yo sí te escucho. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, le escuchamos. Yo te escucho. Te escucho, Montaño. No tengo la imagen, pero te escucho. Adelante, Maestro Eduardo, por favor. A ver, Román. Sí, Eduardo, mira, a la última pregunta que me hicieron. ¿Ahí me escuchas? Perfecto. ¿Ahí me escuchas, Eduardo? Sí, claro. Sí. Adelante. A la última pregunta que me hicieron, yo quisiera decir que aprendimos del COVID. Hay que recordar que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las más adaptables. Y creo que eso, así hay que planear nuestras cosas, pero sobre todo nuestra mente, nuestro ánimo, nuestro estímulo constante para que venga lo que venga a mantener las ganas de seguir adelante y de seguir mejorando las cosas. Eso es lo que yo, en lo personal, aprendí del COVID. Bueno, Román, hemos estado escuchando la historia, hemos estado escuchando directamente de tu voz lo que ha ocurrido en los últimos 30 años y eso nos ayuda a entender dónde estamos hoy en día. Ahora vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro. Para ello, hoy voy a proponer una modalidad. Las preguntas acerca de la que te van a hacer acerca del futuro, no te las voy a hacer yo en esta ocasión. Te las va a hacer la nueva generación. Así que invité a mis hijos a que ellos directamente le pregunten a Román Rivera lo que quieren saber de ti. Espero me des la oportunidad de darle paso a la nueva generación Román. Así que viene primero mi hija Valeria, por favor, Valeria. Aquí lo tienes, todo para ti. Hola, buen día a todos. Buen día, perfecto. Román Rivera, ¿cómo está? ¿Cómo está, Valeria? Muy bien. Aquí está mi hija Valeria, Regina y Alexa. Así que te van a atacar las tres ahora. Qué buen cumpleaños estás pasando, ¿eh? Y aquí detrás no la vemos en la cámara, pero está la mamá dirigiendo el trío. Ahora sí me echaron un montón, ¿eh? Pregúntenle al arquitecto. Pues, buen día, arquitecto. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué consejo nos daría a todos los jóvenes emprendedores en estos tiempos para poder adaptarnos? Y seguir creciendo y evolucionando después de una pandemia. Mira, el primer consejo que siempre le doy a mis hijos y a la gente joven es que seas selectivo. Que siempre sigas las cosas que tienen que ver con tu propia columna vertebral. Lo que sí es tómalo y métele todas las ganas. No tomes nada a medias. Pero lo que no es déjalo pasar. Y si tienes eso, vas a estar bien fundamental, bien fuerte para cuando pasa algo como la pandemia. Porque vas a tener la fortaleza para aguantarlo y para sobrevivirlo, ¿no? Y bueno, pasando es así con ánimo muy alto, muy alto para continuar. Perfecto, muchas gracias. El no rendirnos es nada. Bueno, les cedo la palabra a mi hermana Regina. Ay, pues, muy buenos días, arquitecto Román Rivera y compañía. Yo soy Regina, tengo 23 años. Y mi pregunta es, como jóvenes emprendedores, ¿qué consejo nos daría para saber que nuestra idea empresarial tiene futuro, como lo fue Puerto Aventuras y lo es para usted? Mira, yo creo que lo primero es que tú creas en ella. Si tú crees en ella, te va a ser más fácil hacerla y seguramente la vas a llevar a cabo de un medio o de otro. Y bueno, si además de eso, al creer en ella, tuviste razón y adecuada al medio, pues vas de ganar. Pero lo primero sigue tu propia idea, ¿no? Y esa para mí es la fórmula. Ok, pues, muchas gracias. Les cedo la palabra a mi hermana Alexia. Buenos días, arquitecto Román Rivera. Mi pregunta es, ¿qué futuro le ve a Quintana Roo como destino turístico después del impacto de una pandemia? Yo creo que nos vamos a renovar. Hace un ratito decía que somos un destino todavía joven. A pesar de los 50 años, somos modernos. Estamos ubicados geográficamente en una posición increíble. Bien, toda la filosofía mexicana del turismo y todo aquello que es muy atractiva nos va a favorecer. Yo creo que esta nos dio un centón. No dudo que ante una cuarentena prolongada se hayan relajado y ya hayan tomado un cambio de vida. Pero también veo muchos amigos a mi alrededor que están con ganas de soltar a los caballos otra vez y darle para adelante. Y eso a mí me hace sentir que nos vamos a perfeccionar, nos vamos a renovar y vamos a tener un destino mucho, mucho más fuerte ante el turismo mundial. Va a ser más exitoso en el futuro todavía. Súper, muchas gracias. Bueno, aquí hay jefe. Ahora regreso yo. Muchas gracias por sus consejos. Oye, no siempre tenemos la oportunidad de escuchar los consejos de alguien que ha vivido la creación de un desarrollo, de un destino desde cero. Román, por eso le cedí la voz a la siguiente generación para que expresaran sus preguntas. Ahora yo, me gustaría que tú nos hablaras un poco de tu faceta de escritor, Román. Explícanos qué es lo que has escrito y qué te ha inspirado a escribir eso. Mira, Eduardo, bueno, yo lo platicé contigo en lo personal varias veces. En los últimos años, gente que admiro muchísimo, que respeto mucho, decidieron escribir un poco su grafía y sus anécdotas. Uno de ellos fue Marcos Constante, que fue mi gran maestro en mi profesión y decidió escribir su guía, su biografía. La leí con mucho interés. Después me cayó en manos la de mi gran amigo, que lo admiro muchísimo, leí su biografía también. Y en la cuarentena me di cuenta que, primero, que tenía yo muchos años de no tomarme una semana completa de vacaciones. Y segundo, que encerrado, empecé a hacer los árboles de fotos familiares, por el semiarchivo, todo. Y terminé con todo eso. Y ahora, ¿qué hacía? Y decidí poder escribir memorias. Pero en este caso, no quise escribir de mí, sino de los amigos, de los colaboradores, de los maestros. Escribí todo lo que pasó con ellos. Y de alguna manera yo estaba ahí, en medio, pero escribiendo de ellos con mucho afecto, cariño y respeto. Y escribí esas memorias con un poco de temor de... Bueno, de que al paso de los años, tú y yo podemos tener un recuerdo diferente de una misma situación, una misma anécdota, ¿no? Pero no, la respuesta fue bien atractiva. Y bueno, se escribió, no lo hice para venderlo, lo hice para ganar a los amigos, y fue una muy grata experiencia. Y eso vino, me alineé a hacerlo así, porque anteriormente ya había yo publicado un libro sobre mi afición al museo, los rescates y todo aquello. Lo publiqué en Nueva York, tuvo un cierto éxito. Me gustó, me lo piden. Y bueno, sentía que podía hacerlo. Y hacerlo de una manera natural. Quiero decirte que yo escribo corrido, después no uso relatores. Me asesora un buen amigo, Fernando Martí, que es la gente más capaz que conozco en esto. Y después los grupos que tú conoces aquí en Cancún para hacer la publicación, todo se da fácil. Y así se dio. Entonces ahorita ya tengo cuatro o cinco libros de diferentes temas que he publicado. y la verdad, ya sembré varios árboles, ya tengo tres hijos y ya escribí un libro. O sea que ya ni brinco. Y la aventura continúa, ¿verdad? Así es. Román, ¿qué viene a partir del 2021 para ti? Mira, dentro de esto que mencioné hace ratito de mantenerme en este concepto a perfeccionarlo, entro en un área difícil para mí porque yo no me considero un buen operador. Yo me considero un buen promotor y constructor. Y ahora voy a caer en la etapa de hacer un desarrollo, un modelo, que tiene mucho que ver con operación, con nuevas tecnologías, todo esto. Me tendré que apoyar mucho a mis gentes capacitadas en esa área. Pero esa es mi ambición ahora. Quiero llegar a ese modelo, a perfeccionarlo mañana y llegar a algo especial, que es un sueño. Ahí sí traigo desde preparatoria cuando trabajé para el consor Juan González y luego cuando trabajé para Juan Torres en Focoyo, que quería hacer una cosa ideal. Me quedó clavada esa espina y entonces yo decidí que Portaventuras no iba a ser el concepto de un fraccionamiento en que yo trazaba líneas de cal, vendía terrenos y me iba. ¿A quién me iba a quedar? A perfeccionarlo, a hacerlo creativo. Y eso viene adelante. Y va a ser quizá la parte más difícil, y el reto más difícil porque es donde me siento menos capaz. Pero ahí están las ganas. O sea que no existe en tu diccionario la palabra retirarse, ¿verdad? No la conozco, ¿no? Ya, 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 ya. Esto es como en el Game of Thrones. O sea, vamos a entrar a la séptima temporada, ¿verdad? Yo espero que sí. Y ahora las de Netflix son eternas. Esta todavía tiene para rato. Todavía tenemos para rato la aventura de Román Rivera. Gracias, Román. Y le regreso la palabra a David. Seguramente hay muchas preguntas ahí de nuestro auditorio. Déjame hacer un comentario, Eduardo. A ver, adelante, Román. Sí, déjame hacer un comentario en eso. En este camino que te digo que es más difícil, me siento muy acompañado, Eduardo. Muy acompañado. Hay muchos amigos que conocemos los dos, amigos mutuos, que están en la misma actitud. Ahí voltea a Xcaret, voltea a Dolphin, voltea a donde quieras. Hay amigos en la misma actitud. No estamos solos en esta cruzada. Estamos empujando, estamos creando una ola que todos vamos a sorfear. Ese es el futuro que me preguntaban tus hijas. Ya lo sé, pero si te sirve de consuelo, la palabra retirado tampoco está en el diccionario de Miguel Quintana, ni tampoco en mi diccionario de mucha gente que conozco. Así que seguiremos en la misma aventura. Román, gracias. Y tenemos ahora qué preguntas nos tiene nuestro auditorio. Nos preguntan qué otros complejos, además de Puerto Aventuras, ha construido Román Rivera Torres. Bueno, yo me inicié en el área de la Ciudad de México. El primero, en el que yo no fui el promotor, yo fui el achuchintla, el albañil, pero hacía yo desde fotografías de 15 años hasta planes maestros. Fue el nomás de Cocoyo, allá en el nomás de Huastepec. En Cuernavaca hice alguno junto a Tabachines. Y después me cambié ya. Bueno, hice algunos proyectos en... En Chile, en Puntilla, Villarrica. Hice un proyecto en Colombia, en Girando. Hice un proyecto en San Diego, en California también. Hice uno en Nuevo México, para afuera, pero como proyectos urbanos y los dirigí, no fui a desarrollarlos yo. Hasta que llegué a Quintana Roo y Quintana Roo me cautivó. Entonces aquí lo que hice fue, me fui como constructor a hacer cosas a Cancún, los edificios y hoteles que tú conoces, para hacer el gobierno, etcétera. Y los ahorros iban todos a comprar tierra para hacer el desarrollo. Inicí con Aventuras Acumal, que fue el primero, chiquito pero muy exitoso, y de ahí brinqué ya a Puerto Aventuras. Hemos construido edificios, hemos construido parte de algunos proyectos sociales y demás. En lo familiar, ¿qué ha construido Román Rivera? Híjole, pues mira, esa puede ser la mejor parte. Ahora, te quiero decir, les debe haber pasado a muchos de ustedes, el coronavirus nos llevó obligadamente a una introspección importante, que movió nuestros valores, movió nuestras prioridades. Y te quiero decir que estoy saliendo de esta etapa muy contento de ver que las decisiones que tomé en la vida me llevaron a lo que yo quería. Y estoy en el lugar que yo elegí, hacer lo que yo elegí, con las gentes que elegí. Y eso es un sentimiento muy tranquilizante. Y ahí estamos. Arquitecto, antes de que yo les haga el micrófono a mi director, de verdad queremos darle un gran reconocimiento. Quienes hemos tenido la gran fortuna de colaborar con usted, de hacer equipo con usted, como me tocó a mí en Plaza Nautilus, con Julia Tejero, con Pancho Córdoba, con todas estas personas que construyeron aquel edificio que tenía toda una historia, que tenía toda una vida en Delhi, la tratoría de Arturo, etcétera. Que son las historias pequeñitas que conforman la totalidad de la historia de un cancón. Yo que tengo la oportunidad de conocerle, igual es para mí un maestro. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por seguir dándonos mucha, mucha, mucho positivismo para saber que tienen cosas buenas. Gracias, don Román Ríos de Torres. Amado. Muchas gracias, David. Y ya estamos a punto de terminar, amigos, esta plática empresarial. Y no podemos dejar de preguntarle al arquitecto, con tanta experiencia y tantos años viendo crecer a Quintana Roo, qué es lo que a su juicio y en su visión no debe de dejar de hacer Quintana Roo en sus desarrollos, turísticamente hablando. ¿Cuáles son los caminos erróneos que no debe de tomar Quintana Roo, obviamente en la toma de decisión de sus actores, tanto políticos como empresariales? Mira, yo lo llevaría, como todas las acciones humanas, a actuar con sentido común. Tenemos un concepto enorme. Dije que es muy importante zapateros, zapatos. Que las autoridades se pongan en la vigilancia y los desarrolladores se pongan a hacer las cosas. Y ya estamos bien encaminados ahí. Y así como hablé de muchas gentes que están con ese ánimo, todavía todos nosotros también tenemos hijos varonas que vienen detrás con mucho empuje para darle continuidad a eso. Perfecto. Arquitecto, ¿algún comentario más en este foro empresarial para todo el auditorio que nos sigue a través del Facebook Live, obviamente vía Zoom y posteriormente en el canal de YouTube de Latitud 21? Bueno, pues mira, mi único comentario sería continuemos viendo lo que tenemos como un vaso medio lleno. Tenemos mucho, mucho bueno aquí. Y pienso que toda esta pandemia y todas estas cosas nos llevaron quizá a unas ciertas cosas encerronas de tomar el camino fácil y ver las cosas malas, de ser críticos en lo que no tenemos o en lo que está fallando. Hay mucho que está bien, hay mucho que está caminando bien. Enfoquémonos en eso. Ese sería mi comentario. Veamos el vaso más que medio lleno que tenemos en nuestras manos. Perfecto. Y por último, don Román, si usted no fuera arquitecto y fuera turista para Quintana Roo y dijera, me voy a hospedar en Puerto Aventuras, ¿qué tendría que hacer en Puerto Aventuras en una semana disfrutando del Caribe mexicano? Pues mira, si yo fuera y llegara como turista, sí, en mi caso particular, elegiría la Riviera primero que Cancún y en la Riviera me desplazaría. La riqueza es enorme. En Puerto Aventuras, como dije, es el centro de una gran zona, pero bueno, ahí están los mejores parques, estaban surgiendo todos los cenotes, el buceo. La riqueza es enorme. Entonces, sí creo que hay que sentarse en el centro, estar cerca de todo y salir y aprovechar todo lo que tenemos. Perfecto. Maestro Eduardo Albor, ¿alguna última pregunta para el arquitecto? Comparto mucho de lo que dice el arquitecto y la verdad es que inclusive he tenido la oportunidad en los últimos meses, digo, desde que empezamos a salir a partir de junio, de escaparme fines de semana a Puerto Aventuras y redescubrir ese Puerto Aventuras, que lo conocíamos mucho desde el punto de vista de negocio, de desarrollo, pero hemos descubierto desde el punto de vista mío y de mi familia un lugar donde nos acomodamos y nos sentimos como en casa y fuera de casa. Yo les invito de verdad a que, así como yo he venido haciendo, salgan a descubrir en Quintana Roo, que tanta gente viaja miles y miles de kilómetros, viaja horas para venir a descubrir, y nosotros lo tenemos tan cerca. Vengan a visitar Puerto Aventuras, dense una escapada el fin de semana, como bien menciona el arquitecto, es un punto neurálmico para de ahí irte a diferentes lugares, te vas a tu mundo, te vas a tu mal, te vas a ver el Carmen, el aroma, es todo, todo un mundo que hay ahí de la primera maya. Y algo que también quiero compartir es que no me deja de, pues realmente no nada más asombrar, sino de cargar de energía y de adrenalina, escuchar a alguien como Román Rivera, y mencionaba yo que el pasado lunes también tuve la oportunidad de compartir con el arquitecto Miguel Quintana, escuchar de gente que ya han dejado la huella, ya han hecho un desarrollo, y pudieran en ese momento estar pensando y planeando su futuro, y lo único que te hablan es de sus proyectos de los próximos 15 o 20 años. Es creo que un gran ejemplo a las nuevas generaciones de emprendedores, de que nada te enriquece más que el crear y desarrollar. Y aquí tenemos un ejemplo con Román Rivera. Pues Román, agradecemos mucho que nos hayas compartido el día de hoy, y que nos hayas hecho parte de esa gran aventura llamada Román Rivera Torres. Pues es un orgullo y un honor tenerte aquí, además como uno de los otros fundadores de Latitud 21, como bien mencionaste, Román. Pues muchas gracias. Te dejo la palabra para despedirte del auditorio. Te agradezco mucho, Eduardo, mucho. Y sí, como dijiste, sí tenemos proyectos nuevos, y mencioné ahí, y también tenemos la generación, ya me sentaste a tus hijas a preguntarme. Mis hijos seguramente también están escuchando esto. Y los proyectos nuevos estamos planeando a 15 y 20 años. No creas que me pongo el traje de Superman. Estoy muy consciente también de la realidad, pero ahí están ellos detrás. Y ahí va a ser el paso a esta fecha. Exactamente. Gracias por esta oportunidad, Eduardo. Y antes de despedirnos, quiero invitarles a que el próximo viernes nos sigan en el software empresarial. Tendremos como invitado al doctor Jesús Quirce, rector de la Universidad de Anáhuac, que nos viene a compartir cómo ven desde el punto de vista educativo y las universidades, la nueva modalidad. Les esperamos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Espero que nos acompañes también, Román. Es que todos quieran un buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. No podemos irnos sin agradecer a todo el equipo que hace posible este gran trabajo, a Editorial Atitud 21 y a todo el equipo, a Dolphin Company, a Coparme, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano y al Gobierno del Estado. En efecto, nos vamos. Muchas gracias. Y ya sabe, la próxima semana, lo han dicho bien, el rector de la Universidad de Anáhuac, aquí en el Foro Empresarial de Latitud 21. Hasta pronto. Buen fin de semana a todos. Ante la presencia de una crisis, siempre se presentan también oportunidades y había que demostrarlo. Latitud 21, ante esta nueva normalidad, tuvo que reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de pláticas empresariales, una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19? ¿Qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos? ¿Quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante Quintana Roo? Estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana. Esta nueva plataforma de comunicación es para ti. La revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos. En Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, somos tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!